Las larvas de la mosca común, mosca doméstica, son unas voraces devoradoras de cualquier materia orgánica que se encuentre a su alcance. El resultado de su actividad, por lo general, es la formación de una masa descompuesta en la que se mezclan los fluidos de la materia de la que se están alimentando con sus propias deyecciones. Y se desplazan mediante movimientos de reptación por entre los recovecos de la materia que les sirve de comida. Su desarrollo es rapidísimo y en unos pocos días cada una de estas larvas se transformará en una mosca adulta que reiniciará el ciclo. Música 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 Música